No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate con esa marita, yo quiero una tocaíta, ahí está, ahí está Que mi hijo es un bubu, bonito bubu Regolito y suavecito, responsable tanto bubu, 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 no, yeah No te me das con mi bubu, no te me das con mi bubu No te me das con mi bubu, no te me das con mi chingada No te me das con mi bubu, no te me das con mi bubu Yo sé que tiene a tu mujer, así que déjame el bubu Si me pongo el pantalón y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una chingada No te me das con mi bubu, no te me das con mi bubu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame el bubu Te voy a dar una chingada Oh, yo prometí, mirá Qué lindo tú, sabrosa tú, sabrosa tú, qué lindo tú, me arrebato con tu bubu Bubu, 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 bubu ¡Suscríbete! 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 Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimado mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan salvar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan salvar Las heridas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor ¡Fuad!